El programa de dual language aquí en Palm Springs Elementary los niños llegan y recibirían el 50% de la instrucción en español y el resto en inglés. Cambian de profesora le ven a la profesora en la mañana y reciben lectura en español y a la tarde recibirían matemáticas en inglés. El siguiente día ese mismo grupo recibiría la instrucción de lectura en inglés y en la tarde recibiría ciencias naturales en español. Es una cosa bonita también porque los niños pueden ser orgullosos de su cultura, hablar su idioma y no te pena porque no hable inglés porque aquí tenemos una comunidad llena de hispanos. Esto le abre puertas y caminos a estos estudiantes, le expande conocer personas y conocer diferentes culturas a través de vela de diferentes idiomas. El teléfono, muy bien. Aprender los idiomas porque yo puedo tener un futuro mejor y puedo ir a la universidad. Me gusta aprender dos idiomas porque puedo ayudar personas que no sepan hablar inglés o español. Para hacer la vida más fácil. Para hacer la vida más fácil. Es muy importante porque así pues las personas que tenemos nuevos integrantes, ellos se pueden comunicar y pueden ayudar a otras personas. Cuando mi mamá vaya al doctor y hable a alguien inglés, le traduzco y le digo lo que la doctora está diciendo. Where are they trying to get to? Que aprenden a leer y escribir en el idioma, que sus padres hablan en casa, pero que no lo están aprendiendo a leer y escribir. Al tu saber dos idiomas, pues esto te va a abrir muchas puertas. Vas a poder conocer más personas, conocer diferentes culturas y conocer diferentes personas con diferentes tipos de mentalidad. Pero hay mucho apoyo y queremos sacar adelante al programa. Cuatro. Pues tú me. Cuatro. Bien.